Primero aprendí en lo que la evidencia aclara entre lo que es mapear y diseñar una cultura, y para mí eso es clave, y sobre todo la retroalimentación de las distintas funciones, o sea, no solamente desde una estructura, sino desde la parte emocional y la parte más racional, por alguna manera, o la más funcional, hace que eso sea mucho más potente, ¿no? O sea, como, y queda muy simple, o sea, creo que quedas en una hoja, en un one sheet, entonces me parece un one page, entonces me parece súper simple. Pues realmente yo aprendí mucho en términos, como la parte práctica, porque he leído tus artículos y he visto, y dice uno, ah, bueno, ya lo tienes como ideado, pero realmente, pues te agradezco mucho, Gustavo, esos tips, esos detalles, ese know-how que nos acabas de compartir, pues es muy valioso, ¿no? No, igual yo agradecer, ¿no? Agradecer la metodología, el esquema, como que me queda más claro también, particularmente los rituales, ¿no? Porque a veces es como lo difícil, es como aterrizas el tema, o sea, porque como muchos quizá que nos apasiona la cultura, a veces es algo tan soft, o sea, tan ambivo, y entonces ya como ves, dice, es una metodología para aterrizar rituales, mapearlo de manera correcta, esto del canvas de la cultura, que me hace fenomenal, entonces, te agradezco mucho, además, compartir las experiencias, me quedo con ganas de más, pero bueno, ya buscaremos saber en algún otro momento, fue excelente, la verdad es que excelente taller, y muchas gracias por las herramientas, muy bien preparado, muy minucioso y muy claro. Bueno, yo creo, bueno, lo que he aprendido es que tenía, creo, muchas ideas sueltas sobre el tema de cultura, ahora tengo una estructura, un modelo bien claro, con excelentes herramientas, y qué pienso hacer, bueno, lo voy a utilizar en dos empresas, que yo soy directora, y lo voy a aplicar la próxima semana. Mi compromiso con ustedes.